De La Patada TV Conozco mucha gente Sé que es un deporte que Por los deportistas que han tenido aquí Como Brenda Magaña, Cintia Valdés Y entre otros que no solo salieron Tanto a nivel internacional pero que en el medio se conocieron La gimnasia aquí Es un deporte que tiene buen Power, entonces eso lo vimos Reflejando los Juegos Panamericanos Y que se hagan estos eventos pues revive más La llama esa De este deporte que a la gente le gusta Es un deporte predilecto Entre los deportes olímpicos por decirlo así Entonces lo que tú pudiste ver en Panamericanos Te da pauta para saber Lo que va a pasar este sábado El complejo va a estar lleno Y la gente quiere un buen espectáculo Pues Me tocó Cuando yo estuve en todo lo que fue Los Juegos Panamericanos La gente siempre, los boletos de gimnasia están agotados Los boletos de gimnasia están agotados Entonces para la gente que no tuvo La oportunidad a lo mejor de entrar en alguna competencia Pues yo creo que Que esta Que las galas La gala esta que viene Pues es Es la oportunidad de De ver algo de lo que no pudieron ver Por Por equis situación De que no consiguen un boleto Que se agotaron No tenían tanto dinero para En ese momento para comprar uno Pero Pues que más que ver a todos Los seleccionados nacionales Este Haciendo Haciendo lo que más les gusta Y sin tanta seriedad Y divirtiéndose Cosas únicas que se Que ellos pueden hacer Que nosotros podemos hacer Las pueden ver este Este sábado aquí En el complejo panamericano ¿Has tenido toda la oportunidad De tener algún roce Con la gente Que Que quiere asistir al evento Y que te ha expresado esa emoción Por lo que va a pasar el sábado? Sí, claro He tenido contacto Con gente por internet Gente de De los alrededores El Distrito Federal Este Morelia Este Vallarta Este Gente que Que Están tratando de Empezar Supieron de la gala Empezaron a ahorrar Para poder salir en camión Rentar un hotel Este Y poder disfrutar de la gala Porque como te lo digo O sea Como lo dicen Lo dijeron ya arriba No hay eventos que se hagan así No los hacen cada Cada seis meses O sea Estamos hablando de cada Dos años Cada trece años Y ahorita con la gente que hay Que son buenos exponentes A nivel nacional Dentro de su misma disciplina Artística Rítmica Y trampolín Este Pues es la oportunidad de verlos ¿No? Ahorita que están en buen momento Entonces ustedes se quedan con la idea De que esta no es La única Y la La primera Y la única vez que va a pasar Sino que esperan Que esto se repita año con año Con el afán de crear una cultura deportiva En el renglón de la gimnasia ¿No? Sí, exacto Estos eventos Dan Dan la pauta Para que Si Si son eventos Que Que funcionan Este La gente los valore Y se puedan repetir Este En Europa se hacen Seguidos Tú sabes Europa La cultura de ellos Pues es Tienen esa cultura de la gimnasia Porque pues allá nació Este Y son eventos a los que tú vas Y va la familia Es como ir a un Un partido de fútbol Vaya Este Entonces Entonces Ojalá se pudiera Se pudiera Copiar el modelo allá Y que estas galas Ayudaran a que Eso fuera un engrane Que Que fuera circulando Y que poco a poco Se fuera creando una cultura En ese sentido Entonces Tú vas a ofrecer un espectáculo Que Que pocas veces se ha visto Por lo que comentas Que vas a hacer cosas diferentes Y van a poder ver el Torres Ahí Y porque nos han presumido Mucho el Torres Entonces Vamos a ver Que tal está Si, si Vamos a Vamos a meter Todo lo A la gente Lo que le gusta ver Es la dificultad La dificultad Contraer riesgos Pero pues a nosotros Es lo que nos gusta hacer Entonces Vamos a presentar Elementos Que Que son riesgosos Pero que Por nuestro tiempo Realizando este deporte Pues lo podemos realizar Y nos gusta Nos gusta Hacerlo Para que la gente Lo ve y lo disfrute Y que Y que se sorprendan Y que a su vez Eso genere Genere Yo quiero que mi hijo haga eso Este Quiero que haga deporte Todo eso ayuda Entonces La idea es Hacer Lo que es la maroma Con un poco de circo ¿No? Este Quitándole la salida De los jueces La calificación El saludo Este Pero sin Sin quitar Lo que es La profesionalidad La profesionalidad De los elementos Somos conocedores De lo que es Cada uno capaz De hacer En sus ramas Y en sus disciplinas Pero como conjunto ¿Se puede esperar algo? Si pues imagínate Este La gimnasia artística Pues es un mundo De Solo en varonil Son seis aparatos distintos Y mezclas La gimnasia femenil Ya metes dos Que es viga Y asimétricas Estás hablando De ocho aparatos Ahora metes Rítmica Y tienes Cuantos aparatos O cuatro más Ya tienes doce O trece Más trampolinos Estás hablando Es una variedad De casi Quince Diferentes Modalidades Entonces Pocas veces Puedes juntar A todas Las gimnasias Y que te hagan Un show Es como dice Alonso Alonso Sotomayor Que es un evento Único Porque así es En realidad Nunca se habían juntado Todas las modalidades Para hacer una gala Cuando hablas Cuando hablas de ese espectáculo Es importante Resaltar el hecho De que La gente Va a poder estar A ras de piso Conviviendo con ustedes Es algo Que pocas veces Se puede ver En un espectáculo De tanta dificultad Como este Sí Por la misma naturaleza De lo que es la gimnasia Este Pues Lo que es la seriedad Pues entonces La gente siempre está alejada Entonces la ventaja De que estén Ahí tan cerca O sea Es ser impresionante Yo mismo Veo a mis compañeros Gimnastas Pongo a un lado de ellos Y los veo haciendo Algún elemento Digo Yo que lo veo diario Me sigo sorprendiendo Cada vez que lo veo Imagino la gente Que no está acostumbrada Y si lo va a ver de cerca Pues imagínate Entonces Es digamos Es probable que la gente Pueda inmiscuirse En el escenario Y pueda ser partícipe Del evento Esas son De las sorpresas Que te platican Que pueden suceder Muy bien Ya por último Este Que viene para ti En el cierre de año O el próximo En las competencias Tanto aquí en México Como internacionales Pues ahorita Como tú sabes Acaban El ciclo olímpico Entonces Todo el mundo Está un poco descansando Donde aprovechan Estos eventos Para seguir un poco en forma Viene el ciclo olímpico De Río Empezando con Juegos centroamericanos En Veracruz Este Que Gracias de nuevo La oportunidad De que tiene México De hacer un evento Internacional De esa magnitud Que no son Juegos Panamericanos Pero Que a nivel Del centro Pues es bastante Bastante llamativo Este Empieza con Veracruz Luego va a Canadá Con los Juegos Panamericanos Y después Río Este Esto nos da la pauta Para que Se den Conocer los atletas Y otra vez Puede haber la gente Todo lo que podemos realizar Los atletas mexicanas Muy bien Entonces que le dirías A nuestros amigos Desde lapatada.com Para que asistan Este próximo 17 de noviembre A la gala Que el evento No va a estar De la patada Va a estar muy bien Muchísimas gracias Gracias entonces Ok